Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Están saludándolas este sábado, vean ya me bañé, ahora sí mi esposo y yo nos levantamos a las 10 de la mañana, porque diario nos levantamos muy temprano, entonces ahorita pues ya, él se va a las 12, tenemos una hora para almorzar, son las 11 de la mañana, Diego le toca lavar su ropa y pues yo voy a almorzar, hasta darles de almorzar a estos hombrecillos, tengo salsa verde, hice ayer unos este, como si fuera suadero, con cebollita, cilantro y todo eso chicas, eso es lo que voy a darles de almorzar, y vean ahora compré estas tortillas, no tienen gluten y no tienen colesterol, misión, me costaron 11 pesos creo, al ratito nos vemos. Muchachos aquí está mi esposín, ya se va a trabajar, con todos los ánimos, ya oye su viernes, como si fuera su viernes porque mañana descansa, ya almorzamos pero el almuerzo da sueño, bueno, vean compré ayer este pan tostado, está bueno, a ti no te gustó, sí, está bueno, es que les digo a mi esposo que el de bimbo y todos los que estaban ahí, estaban todos desechos, y este lo vi completo, dije, me lo voy a traer, y probamos esta primavera de coco con almendras, sabe rica, te gustó, a mí sí me gustó, está muy rica, ya sea que solita en el pan tostado o con mermelada, pero está muy rica, andaba buscando la de, ¿cómo se llama?, la lechera a un table, pero no había, pero esta sí está rica, y aquí está mi café, estábamos viendo la tele, y ya, y ya, yo siempre me quedo hasta el último con mi café, vean, ya se sube mi esposo, yo siempre me quedo al último, y ¿qué más hoy que voy a hacer?, ayer fui a visitar a mi mamá, las que ya vio en mi video, ayer hice el tour por su casa, como arregló de navidad, Diego le toca lavar ropa, me toca a mí, este, a lo mejor voy al súper de rápido por la comida, voy a lavar trastes, ¿qué más?, me toca trapear acá abajo, hacia la recámara, ¿qué más me toca hacer?, creo que nada más hasta ahorita eso, y este, ayer me puse a escomprar toda mi ropa, ya saqué ropa que no quiero para afuera, y eso es lo que hice, y ¿qué más chicas?, ¿qué más iba a hacer?, nada más es lo único, lo único, que me pongo a ver videos en YouTube, y ya, pues acompáñenme este día, este sábado, y las dejo, porque me voy a apurar a tomar mi café y mi pan. Muchachos, vean todos los trastes que tengo para lavar, pero me puse a barrer todo, todo lo de aquí, no hemos puesto los foquitos de navidad, este, porque los vamos a comprar mañana, por eso no he puesto nada, ni las esferas, ni nada, esto nada más porque los probé, y este, vamos a poner, digo yo, Toy Story 4, acá abajo, este, porque Diego la quiere ver, y mientras en lo que trapeo acá, y lavo el baño, luego así, ponemos una película y ahí estamos, ahorita Diego está lavando el patio, bueno, así como lavándolo, lo barrió, lo barrió y, este, y regó los arbolitos, y ya lo puse a barrer el patio, ya, lo mojó, tengo, ya, sí, ya, ahorita voy a trapear acá adentro, y voy a lavar el baño, no, pásate así, voy a trapear, y ya, eso es lo que vamos a hacer. Estamos viendo Toy Story 4, vean, ¿quién ya la vio? Ah, ya está bien bonita. Quiero mandar felicitaciones a mi prima, Itza, que vive en Iguala, Guerrero, y que creo ya anda por allá en Acapulco, divirtiéndose de la playa, este, creo que si estás en Acapulco, prima, o no, se me figuró, pero te mando muchas felicitaciones, feliz cumpleaños, que cumplas muchos años más, este, ¿cuántos años cumples? ¿26 o 27? Ya casi te acercas a los 30, un besito a Max, mi único sobrino, y muchas felicidades, que cumplas muchos, muchos más, y, este, y pues espero que algún día vengas a visitarme aquí a mi casa. Muchachos, ya subí aquí a la recámara, vean hasta qué hora estoy subiendo, a las 2, no, casi a las 2 y media de la tarde, es que me puse a cambiar, este, puse unos foquitos de Navidad, me puse a limpiar la estufa, este, a trapear, a trapear el baño, entonces hasta ahorita, ¿dónde dejó mi esposo el control? Vean qué tiradero, este, el control de la televisión, luego me pongo a ver mis videos aquí en YouTube, pongo a verme videos y todo eso para que se me haga más ameno todo, díganme quién lo hace, yo creo que todas, ya vean. El que vino a colgarnos la pantalla fue el esposo de mi mamá, hace como 15 días, porque estaba aquí abajo, entonces ya vean. Entra mucho la luz aquí, muchachas, en mi recámara, vean. Vean qué tiradero de cobijas, al ratito nos vemos. Vean muchachas, me puse a ver extra normal, porque ahorita las chicas de YouTube, el que sigo, como que no han subido nada. Y ya vean, ya me puse a atender la cama, se ve bonita, las sábanas de animal print están bien padres. Hola chicas, ¿cómo están? Este, vine aquí a Walmart y este, ah, no sé ni qué voy a hacer de comer. Ahorita voy a ver qué es lo que voy a hacer, porque no tengo ni la menor idea. Ya cociné muchas cosas, o sea, ya, ya no sé chicas, ya no sé qué cocinar. Estoy vuelta loca. No tengo ni idea, quiero algo rápido. Ya hice carne, pollo, ya la sopa de pasta ya me fastidió, no tengo ni la menor idea. Mira, ahorita aquí me voy a llenar de ideas, porque en verdad no sé. Estaba un, este, estaban, este, se ve que estuvieron arreglándoles, ¿cómo se dice? Promocionándolas de fructis, de garnier, esos, este, tratamientos para el cabello. Y, este, y se ve que fue hace ratito, chicas, ¿cómo no vine antes? Les hacían un tratamiento de cabello, pero bueno, ni modo. Voy a seguir aquí, este, a ver qué compro, a ver qué se me ocurre, y al rato ya les digo. Ya vengo de regreso, muchachas. Este, compré unas salchichas de pavo para hacer unas salchichas a la mexicana. A mi esposo le sobró tantita carne de la de ayer. Hay salsa verde, hay tortillas, y ya. Entonces, este, Diego y yo, bueno, Diego, nada más las salchichas así fritas, y ya. Ahorita lo que vamos a hacer es, este, comer. Y, Diego, yo con Diego estoy viendo la de Stranger Things, algo así, esa serie. En Netflix, entonces, este, llevamos apenas dos capítulos. Él ya la vio toda, pero yo la estoy viendo con él. Y eso es lo que me dispongo a hacer ahorita que lleguen, muchachas. Lleguen, muchachas. Ay, ahora a recoger todos los trastes. Todo lo que se secó. Diego terminó de lavar su ropa. Vean, puse, ya después, cuando ya vean bien, puse unos foquitos aquí, en la cocina. Y puse otros foquitos en las casitas de allá. Vean mi corona, qué bonita. Y ya, pero ya eso, ya después, cuando esté terminado, se los enseño. Porque el nacimiento también va a ir en todo lo de acá abajo. Muchachas, hasta ahorita subí a mi recámara a ver la tele. Me puse a ver con Diego. Comimos y nos pusimos a ver la de Stranger Things. Y este, y ya. Y ya me estaba quedando dormida. Ay, no, horrible. Pero dije, los trastes, los trastes. Ya lavé los trastes y yo estoy aquí en mi recámara, vean. Voy a ver YouTube en lo que empieza mi estilo a las 9 de la noche. Y eso es lo que voy a hacer, muchachas. ¿Qué es lo que se siente cuando te gana el sueño? Me desperté pensando que la escuela, que Diego, o sea, como que me espante. Qué horror se siente. Ay, al ratito me despido, chicas, de este vlog. Luego, chicas, sí les platiqué de mis vecinas que siempre ponen música. Cada ocho días, música, música. Todavía fuera diferente tipo de música, pero no. Yo creo que tienen una memoria USB. No les miento, todos los fines de semana ya me sé de memoria. Todas las canciones del repertorio. Ya me tienen harta. Dije, ¿por qué no escuchan otra música? Casi siempre lo que ponen es bachata. A mí sí me gusta, pero ya. Como que ya son las mismas canciones del repertorio, así. Les juro que debe ser una memoria USB. Y ya me sé de memoria cuál sigue, cuál sigue después de tal. Qué horror, qué horror, qué fastidio. Ya mejor cerrar la ventana del cuarto y ya. Estaba viendo la India Yuridia. Se me hace súper divertido. Muchachos, ya estoy en pantuflas, vean. Y estoy viendo mi estilo. Y ya llegó mi esposito. Ya llegó, ahorita ya le abro la puerta y ya. No tengo ganas de cenar comida ni nada. Se me antoja nada más un cereal. Con tantita leche y plátano. Algo así. Entonces ya llegó mi Goldies. Uy, ya llegué. Estábamos viendo mi estilo, ¿verdad? Sí. Ya, ahora sí, domingo y lunes descansa. Entre comillas. Bueno, entre comillas. Vamos a estar ocupados, pero bueno. Despídete, amor. Adiós. Adiós. Ahora sí, muchachos, yo ya me despido de este video. Ya traigo mi pijama. No, me estoy despidiendo de mi video. Ah, perdón. Y ya voy a cenar mi este cereal. Comimos mucho, la verdad es que estoy asqueada. Mi esposo cenó en el trabajo. Él nada más va a tomar un té. Un té de limón y ya. Y yo voy a cenar mi cereal. Acá está mi leche. Y le voy a agregar un plátano, muchachos. Vean mis foquitos. Que tengan bonita noche, que descansen, que tengan dulces sueños. Y nos vemos pronto aquí. No sé si mañana no creo que les tenga vlog, porque vamos a estar ocupados. No sé todavía. Pero hasta, nos vemos hasta la próxima semana. Si mañana no, la próxima semana. Bye. Bye. Bye.